Esta es la posición oficial del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que mediante esta conferencia se presta con único oficialmente que no se incrementará los salarios del alcalde ni del personal en general. Esto es muy importante. Pero tal como establece el Decreto Supremo 5254, los salarios de los funcionarios y trabajadores que ganan menos del mínimo nacional serán nivelados. Se incrementará el bono de antigüedad y las asignaciones la miremos de acuerdo al nuevo mínimo nacional establecido.